Bien, ahora vamos a ver cómo creamos una figura o forma en Inkscape con la herramienta que es más práctica para ello, la herramienta Bessier. Así que vayamos precisamente a lo que nos atañe. Esta es la ventana por defecto, acuérdense F11 para pasar a modo de pantalla completa sin la barra o el contorno o el frame de las ventanas de Windows. Y aquí tenemos la vista, puedo poner la línea de comandos a la derecha pulsando el menú ver y en modo ancho y pasa la línea de comandos a una columna a la derecha. Y los comandos que me quedan visibles u ocultos con esta flecha los despliego en forma de menú contextual. Bien, este es nuestro lienzo, 5 para ampliar el lienzo al tamaño de la ventana. Y ahora pasemos a la ventana, a la herramienta Bessier, es esta. Clic, muevo el ratón, clic, muevo el ratón, clic, muevo el ratón, clic, muevo el ratón y clic, cierro el contorno y se crea una forma O en Inkscape. Se le conoce comúnmente como objeto. Muy bien, si pulso aún en la modalidad Bessier en cualquier color, en el panel de colores, el relleno cambia a dicho color. ¿Vieron? Shift, clic y pulso en cualquier color y el contorno se tiñe de ese color. Bueno, shift, clic, shift, clic, shift, clic, shift, clic. Acuérdense, shift, clic para el contorno. Muy bien, ahora pasemos al modo edición de nodos directamente. Y tenemos cuatro nodos, hicimos cuatro clics con la herramienta Bessier. ¿Ven? Si pulso control, el nodo lo puedo mover restringido a solamente vertical o en horizontal, no en diagonal. Ahora, si pulso shift y arrastro el nodo, saco un tirador de ese nodo y puedo curvar ese segmento del contorno. Ahora este, este. Clic, shift y arrastro. Y puedo mover el tirador hasta ajustar una curva deseada. Pero también podemos hacer eso directamente pulsando en, a medio trazo del contorno con la herramienta y tiramos y conseguimos lo mismo. Ahora este, puedo tirar de aquí y acá puedo tirar acá. Listo. Es ahí la manera de editar las formas en InScape que se les conoce como objetos. Con la herramienta edición de nodos. Por un momento estoy. ¡Gracias!